Dividiremos, hay varios esquemas de división, aplicaremos el esquema en el que la raya se pone así debajo y en este esquema el que dice entre viene por acá, dentro Ahora para dividir empezamos viendo esta cifra y vemos que es menor que el de adentro, no alcanza entonces juntamos, ahora si 16 ya no es menor que 3 así que con 16 3 por cuanto me acerco a 16 pero sin pasarme 3 por 6 se pasa entonces por 5 que sale 15 Restamos y queda 1 y como ya se restó baja el que estaba acompañando, ahora es 14 3 por cuanto? Por 5 se pasaría entonces por 4, 3 por 4 es 12 Restamos y queda 2, listo, ahora como ya no hay número que baje, ahí termina ¿La división ahora es exacta? No, ¿por qué? Porque al final este número no ha salido 0, si hubiera sido 0 ahí si hubiera sido división exacta Y ese último número es el residuo, cociente es 54 Dividiendo es lo que estamos dividiendo y divisor entre el que estamos dividiendo Y ahí termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!